Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Se llegó el día de compartir contigo este trabajo eficaz y fácil de realizar, para que la persona que te guste se fije solamente en ti, para que llames su total atención y que quiera estar contigo en cuerpo y alma. Recuerda que tu fe y sentimiento es lo que va a activar este trabajo. Antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita, para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Que vamos a utilizar, un cigarro de cualquier tamaño y color, un rotulador de color rojo y un cuadro en blanco. Muy bien amigos, comencemos. Lo primero que haremos es agarrar nuestro cigarro con ambas manos y delicadamente lo vamos a mover de esta manera. Lo vamos a hacer girar hacia adelante, mientras pensamos en cosas positivas que queremos que haga nuestro ser amado. Y hacia atrás, mientras pensamos en todo lo que no nos gusta de él, que queremos que desaparezca. Así es que ya sabes, para atrás lo malo y para adelante lo bueno. Así funciona en el mundo espiritual. Tienes que decirle al mundo espiritual que es lo que quieres y lo que no quieres, para que tu petición sea exacta, entendible y se te cumpla a la primera. Ahora, desde el filtro hacia la punta, vamos a escribir el nombre y apellido de tu persona amada. Para este ejemplo yo voy a colocar, Karen, hazlo con mucho cuidado para no romper el fieltro, y el apellido, Rodríguez. Tú debes de colocar el nombre y apellido de esa persona tan especial para ti. Lo giras y vamos a colocar, solo tendrás ojos para mí. Lo giras y vas a dibujar dos corazones. No importa si no te queda bien, lo importante es hacerlo. Así está bien. Ahora, el cigarro ya está listo. A continuación, en el cuadro de papel, vas a colocar únicamente el nombre de pila de tu ser amado. Yo como había puesto Karen, ese nombre voy a colocar acá. Y vas a colocar tu nombre de pila. Para ejemplo yo pondré, Oscar. Esto lo vas a unir con un corazón, porque el amor es lo que va a unirlos a ustedes dos. Ahora, llegó el momento de encender nuestro cigarrillo. Lo vas a encender normalmente. Y el cerillo, lo apagas agitando la mano. El fuego nunca se sopla. Así es que, cada vez que le des una jalada a tu cigarrillo, vas a decir a continuación. Así como se consume este cigarro, así te consumes de amor e interés por mí. Y acá dirás el nombre de tu ser amado. Recuerda, cada vez que le des un jalón, vas a decir esto. Así como se consume este cigarro, así te consumes de amor por mí. Y dirás el nombre de tu ser amado. Esto lo harás hasta que se acabe completamente. Recuerda relajarte mientras lo haces. Recuerda enfocarte en tu persona amada. Piénsalo mientras el cigarrillo se está consumiendo. Esto es muy importante, porque el humo que desprende está llegando hacia tu ser amado. Y le vas a implantar todo lo que tú quieres que pase contigo. Le vas a implantar que se quede contigo. Que vuelva, pero sin lo malo. Que venga solo con lo bueno. Que es como nosotros lo necesitamos. Para las personas que no fuman, solamente lo vas a encender. Y lo dejas a un lado. O lo puedes detener con tus dedos, como tú quieras. Para pasarle tu personalidad. Y dirás lo mismo. Solo que sin darle jaladas. Dejarás que el cigarrillo se consuma por completo. En este momento voy a adelantar el video. Para que no sea tan largo. Ahora que el cigarrillo se ha terminado por completo. Entonces vas a depositar las cenizas con todo el material. Incluyendo el cerillo que utilizaste. Encima de los nombres. Así como te muestro acá. Para que empiece el verdadero desespero por ti. Por último colocarás los restos del cigarro en tu hoja. Para luego doblarlo. Así como te estoy mostrando acá. Lo vas a doblar para que el contenido no se salga. Dale todos los dobleces que sean necesarios. Necesitamos preservar todo el contenido. Las cenizas, el cerillo y la colilla. Es muy importante. Porque mientras todo esté unido y no se salga. El hechizo va a ganar más poder. Más energía. Para que se nos cumpla. Ahora, ¿qué haremos con ese trabajo? Lo guardarás en un lugar secreto por tres días. Pasado ese tiempo lo sacas. Y ya lo puedes enterrar. Ya sea en una maceta, jardín o campo. Para que vuelva a la madre tierra. Recuerda que con amor y fe. Todo es posible. Muy bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video. Dale manita arriba. Hasta pronto.